Al grito de Sí se puede dio inicio el evento de recaudación a beneficio de Ronnie, chico que fue arrollado por una unidad de transporte y vialidad en días pasados. El auditorio Francisco Eduardo Tresguerras lució abarrotado de celayenses deseosos de apoyar a la noble causa. Alrededor de 10 academias de baile dieron muestra de su talento y de su buen corazón. Se espera que el joven celayense que hasta el momento se encuentra estable pueda ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Luis Mario Gómez, Día Noticias.